Bueno, hola, estamos con Sofie, una de las panelistas del G.A., el gran hermano. Y bueno, ¿cómo ves esta reta final? Bueno, yo creo que hoy es una noche súper decisiva, o sea, la casa va a tomar un camino, sea quien sea que se vaya, creo que es como una placa casi final, es un falso final, como dicen algunos. Entonces, bueno, me parece que es muy decisivo lo que pase hoy, y eso se siente y se late mucho. Todavía quedan tres meses de juego, o sea, puede pasar cualquier cosa, puede haber un segundo repechaje, pueden entrar, pueden salir, o sea, este juego puede pasar de todo, se van a armar mil grupos más. Pero bueno, tenemos dos personajes que son muy protagónicos, muy fuertes adentro de la casa, que antes estaban muy unidos, entonces, evidentemente va a ser una ruptura en la casa lo que pase hoy. ¿Para vos quiénes son los posibles finalistas o si ya tenés? Y bueno, depende de lo que pase hoy. Independientemente de si Cata se queda o no, para mí Cata no la veo como finalista, porque viene un repechaje y yo no creo ni que ella quiera realmente estar en esa final. Ahora, si Furia se queda, la veo a Furia, la veo muy difícil de sacar luego de esto, si se llega a quedar en la casa. Veo una Furia, veo una Virginia, veo un Chino, y quizás pueda llegar a entrar Emanuela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y mandá saludos para Cerro Internacional. Un saludo para toda la gente.